No se escribe Anabel Sierra y nos hace la siguiente pregunta. ¿Quién debe pagar las cuotas extraordinarias del condominio? ¿El propietario o el inquilino? Y esto es muy interesante y es un caso, es una pregunta más frecuente de lo que pudiéramos pensar que es, aunque la respuesta es casi evidente. Porque hemos observado en la práctica, porque aún y cuando en la teoría los gastos del condominio le corresponden al propietario del inmueble y eso no lo vamos a conseguir en la ley de propiedad horizontal, pero sí lo vamos a conseguir en la ley de arrendamientos de viviendas urbanas, donde dice que todos los gastos de condominios residenciales estarán a cargo del propietario. Lo mismo no ocurre con los condominios comerciales, que tienen otra disposición. Pero cuando hablamos de condominios residenciales, los gastos le corresponden al propietario del inmueble. Y el inquilino solamente paga sus servicios públicos y su grano de arrendamiento. Pero en la práctica, bueno, ante todas las imposibilidades y las dificultades para arrendar, hemos observado que algunos propietarios le han delegado al inquilino el pago de las cuotas del condominio. Y aunque es una situación que no está contemplado como legal en la ley, pues en algunos casos, pues así es una realidad que no podemos tapar, que han convenido, han hecho unos acuerdos de mutuo acuerdo, perdón, han hecho acuerdos mutuos, disculpen la redundancia, donde ellos han convenido a los inquilinos a hacerse cargo de los mismos porque son fluctuantes, no son fijos, y ellos así lo han entendido. Y esta pregunta me imagino que viene porque tal vez este sea uno de esos casos donde de espaldas a la ley, y tengo que decirlo, tal vez de espaldas a la ley, pero tal vez no de espaldas a la justicia, se ha acordado que las cuotas del condominio deben ser pagadas con el inquilino. Ustedes recuerden que hay cánones de arrendamiento que han sido regulados, que pagan realmente una cantidad irrisoria, y lo mínimo que deberían de ser los inquilinos es asumir los gastos, hacer el pago por un tercero, que también es una figura legal, aceptar el pago por el tercero que es el propietario para que el edificio donde vive o el inmueble donde viva pueda estar al día y pueda cumplir los objetivos que debe reunir todo edificio en propiedad horizontal, y es que puedan estar en perfecto estado de limpieza, de conservación, de mantenimiento, porque es la casa donde nosotros elegimos hacer nuestra vida rutinaria. Estas son consideraciones que les estoy diciendo que vienen del sentido común, no de la legalidad, ya sabemos que en materia residencial la obligación de pagar condominio le corresponde al propietario, en materia comercial hay otras disposiciones que sí permiten el pago del condominio por parte del inquilino. Pero la respuesta a esta pregunta es que si tiene esa condición de que ha decidido el arrendador hacer un pago por un tercero como es el copropietario convenido, pues sean las cuotas ordinarias las que estén a su cargo. Y aquellas cuotas extraordinarias, llamando como cuotas extraordinarias estos gastos que son sumamente elevados porque vienen provenientes de actos de conservación para los cuales se requiere la aprobación de la comunidad de los propietarios, que no son urgentes, deberían ser asumidos por el propietario. ¿Cuál es nuestra recomendación? La recomendación es que antes de firmar un contrato de arrendamiento, esto quede muy claro, y que entienden que hay una disposición expresa, una disposición expresa que no permite que los gastos de condominio sean asumidos por el inquilino, sino por el propietario. Pero también hay consideraciones y hay situaciones muy particulares en algunos edificios, sobre todo en aquellos casos en que se paga a lo mejor hasta menos de un bolívar de arrendamiento y que las cuotas de mantenimiento alcanzan a los 10 dólares, a los 5, a los 20 dólares, que se puede presentar que un inquilino, por voluntad propia, decide hacer pago por ese tercero, porque realmente le conviene que el edificio donde vive él y su grupo familiar se encuentren en buenas condiciones. En esas circunstancias, bajo un acuerdo especial, que existen buenas relaciones entre ambos, porque si una persona paga un bolívar de arrendamiento, dos bolívares, no creo que puedan existir buenas relaciones. Ya sería un acto unilateral del inquilino que se ponga de acuerdo con la Junta de Condominio y haga el pago por el tercero. La obligación del tercero la pueda asumir él y posteriormente verá si son reembolsadas o no o son compensadas por los canones de arrendamiento. Esta situación no es nada fácil. Para guardar un perfecto equilibrio, porque tenemos unas disposiciones legales que impiden que el gasto del condominio sea asumido por el propietario, pero hay unas situaciones de hechos, fácticas, donde el canon de arrendamiento es irrisorio y también sería absolutamente lógico que si el propietario no está percibiendo nada producto del alquiler del inmueble, pues también tuviera que pagar unas grandes cantidades por concepto de cuotas de condominio. Es una situación nada fácil. Yo conmino y les dejo en manos de ambas partes que puedan llegar a un acuerdo ganar-ganar para los tres, para el propietario, para el inquilino y también para la comunidad de copropietarios. Porque en la medida que nosotros no pagamos las cuotas de condominio, pues corremos el riesgo de que nuestro inmueble entre en ruina funcional y eso no lo debo permitir. Así que, bueno, al llegar a acuerdos, existen alternativas, existe el pago, como ya lo dijimos, el pago hecho por un tercero que puede ser válido cuando ese tercero tiene interés legítimo en pagar esa deuda. Después quedará otro elemento que es la compensación o el mecanismo de compensación hecho por ese pago de terceros y entrar ustedes en conversación permanente y en buena comunicación, que es lo que les va a permitir llegar a acuerdos razonables.